La comunidad de la Nueva Esperanza se encuentra preocupada por el estado del caño que se encuentra en el sector, ya que no se encuentra canalizado aún después de 20 años de ser fundado este barrio. Aseguran que por las fuertes lluvias se presentan desbordamientos e inundaciones. Tenemos más de 20 años aquí en la Nueva Esperanza de tener esta problemática con el caño. Tenemos hijos infectados con granos, los enseres de la casa se nos han dañado. Le hacemos el llamado al alcalde Barranca para que nos colabore con esta problemática. A los entes encargados les pedimos que por favor nos colaboren lo más pronto posible. Hacen el llamado a los entes competentes para que atiendan esta problemática y les den una solución canalizando el caño, ya que han perdido varios enseres por las inundaciones que se han presentado. Nos hemos visto afectados tanto como las personas adultas y los niños tienen infecciones en las piernas. Me gustaría que él se hiciera cargo de esta problemática porque esa problemática ya la tiene este barrio. Hace más de 20 años fue fundado esto y acá ni siquiera llega personal capacitado para atender estas circunstancias. El destino de la comunidad me está muy bien afectada por la lluvia debido a la representación que se presenta por el caño. Aquí en mi casa se me han bañado las camas, la nevera, muchas cosas materiales en la casa. Además de esto, quienes se han visto afectados aseguran que los menores de edad presentan debido a estas aguas infecciones en la piel. Esperan que las autoridades municipales escuchen este llamado y les ayuden en busca de tener una mejor calidad de vida.